La artista no tuvo pelos en la lengua, en medio del escándalo familiar y los conflictos, Rosario Moedano Benito, también conocida como Chayo Moedano, rompió el silencio recientemente sobre su carrera profesional y ratificó la buena relación que mantiene con su prima, Rocío Carrasco, quien estrenará pronto la segunda parte de la docu-serie, Rocío, contar la verdad para seguir viva, en las últimas horas, Chayo Moedano ha manifestado públicamente que siente una gran felicidad por el regreso a los escenarios, tras un año realmente complicado debido al avance de la pandemia del coronavirus. Nosotros los artistas también tenemos muchas ganas de empezar otra vez con nuestra normalidad y trabajar, y preocuparnos de los ensayos y de los viajes. Así que muy bien, declaraba la reconocida cantante. Por otra parte, la popular artista se refirió al estreno de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, donde pretende contar la verdad sobre el matrimonio de su madre con José Ortega Cano y los escándalos familiares con su familia materna. Sin filtros, la intérprete ha confirmado que no se siente para nada preocupada. A su vez, Chayo Moedano ha dejado en claro frente a Cámara que tiene una gran confianza con la expareja de Antonio David Flores. A ella le digo las cosas que tengo que decirle. Tengo esa confianza para poder alabar lo que hace bien y tirarle de las orejas cuando algo no me gusta. Con ella actúo como lo hago con toda mi gente. Aseguraba la famosa. En el último tramo de la entrevista, le han preguntado a Chayo Moedano sobre el escándalo familiar que la involucra. Por primera vez que ha develado públicamente que no tiene intenciones de romper el silencio. Hay mucha gente que quiere que hable alto y claro, mientras que yo lo único que deseo es que esto se solucione de una vez y para ello no puedes meter más leña al fuego, aseguraba Rosario, con demasiada seguridad. Todos son los juegos y chiave en el ciclo. Chayo Moedano. Chayo Moedano. También Beltrán.